Sobre gestión de gobierno, intención de votos, si hubiese elecciones, en fin. Sí, bueno, nosotros medimos, hicimos una serie de estudios del 27 de mayo al 1 de agosto y allí, bueno, obtuvimos algunos resultados en cuanto a la medición de la evaluación que ha dicho el pueblo venezolano, el ciudadano, los que encuestamos sobre la gestión de Nicolás Maduro.